El mando con la que traigo yo El mando con la que traigo yo ¡Eh! Negro yeñeobolo, arrullando como es Negro yeñeobolo, yeñeobolo, arrullando como es Negro yeñeobolo, arrullando como es Es por Sandy que es pa' ti, es por Sandy que es pa' ti Que tú lo ves Negro yañambolo, agullando como hoy Pasito con, eh oiganos Mostandite, Montandque, Pasito Que rico está para bailar, que oiganos Pasito con, ojo, ojo, ojo Pasito con, eh, negro yañambolo, oiganos Pasito con, oiganos, oiganos, oiganos No te aficioné 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 ¡Adiós! ¡Adiós!